Nadie es imposible. Desde pequeño siempre me ha gustado jugar al fútbol. Nunca lo he hecho de entrenar ni estar en ningún equipo, pero siempre me ha gustado jugar en el cole con los colegas o en el propio club que he empezado jugando al baloncesto, en el tiempo libre a veces jugar un poquito al fútbol, pero bueno, solo jugar por jugar. Todo el mundo habla mucho de Brasil y España. Son dos de los claros favoritos a poder luchar por este Mundial. Brasil yo creo que más que nada por jugar en casa. El año pasado, el año pasado, pues haber ganado un poco la confianza a través de haber ganado la Copa Confederaciones, sobre todo ante España en la final, que el equipo yo creo que ha batido, que todo el mundo ve como el rival más fuerte. Y España por su juego, ¿no? Yo creo que es lo que ha demostrado en los últimos años, desde las Eurocopas, el último Mundial. Diego Costa, pues la verdad es que le he llamado a una convocatoria y él ha decidido, bueno, jugar por España, que también pues yo creo que tampoco está mal, ¿no? Ha hecho una carrera aquí en España, ha tenido la oportunidad, bueno, de jugar en una de las mejores selecciones del mundo, que es España, ahora mismo. Quizá pues él tenga este sentimiento, ¿no? De que haya sido traicionado o dejado aparte en un momento importante donde él podría haber tenido su oportunidad en la Copa Confederaciones, por ejemplo. Y eso pues quizá, bueno, esto va de cada jugador, ¿no? Neymar como jugador, yo creo que todo el mundo está encantado, ¿no? Las cosas que es capaz de hacer dentro de un campo de fútbol es brutal, ¿no? Es un jugador que tiene un futuro increíble, una proyección pues tremenda y espero que pueda seguir este nivel, ¿no? Él quiere el fútbol, el fútbol y eso es lo que tiene que estar pensando, ¿no? Dejar que todo lo demás pues, que la gente diga A, B o C, pero que él que esté siempre centrado en lo que es lo suyo, que es jugar y, bueno, que lo hace divinamente. Creo que mejor con el balón de básquet que con este.